¿Cuál es el tipo de jornadas? Venir, presentarnos cuáles son los estados de avance y que la gente pueda compartir con el resto de la comunidad académica lo que han generado como investigación y cuáles son las cosas más importantes desde el punto de vista de los trabajos de investigación y además compartir con el resto de los colegas, digamos, y surgen inclusive nuevas cosas porque inclusive interactuando con otros grupos que uno no sabe que existían y que estaban trabajando en cual tema, pueden surgir inclusive hasta nuevos proyectos de investigación que siguen dándole, retroalimentando, el futuro de los colegas que están en esta situación. Acá se genera la información que después genera situaciones que mejoran sistemas de producción y que ayuden a un país entero, digamos, a cambiar sus sistemas y a mejorar, sobre todo, niveles de producción. Pero creo que lo más importante es que gran parte de esa información que después tiene un gran impacto productivo se genera en estos ámbitos. Bueno, para nosotros es un honor, ¿no? De hecho, haber sido este año en particular el anfitrión. Como Córdoba, centro casi del país y como una provincia casi, les diría, agroindustrial, este tipo de eventos me parece que son fundamentales, ¿no? Seguir promocionándolos. Nosotros acompañamos, digamos, esta jornada que nació, como digo, hace 12 años con el espíritu justamente de intercambiar con la parte más académica, digamos, de los chicos que están haciendo la maestría, doctorado, que lo tengan como un desafío también a la hora de presentar sus trabajos y que sean retados hacia las discusiones, que se torne un esquema, digamos, de intercambio con académicos referentes de toda Argentina, incluso este año también hay gente de Uruguay, pero justamente para intercambiar y generar un vínculo. Nosotros, digamos, desde Bayer aportamos a este intercambio, de hecho, participamos, somos promotores de este tipo de jornadas porque las creemos sumamente enriquecedoras para nuestro tipo de investigaciones y nosotros, como Bayer, aportar hacia ellos. Este es justamente un espacio en donde participan prácticamente todas las universidades y todas las instituciones públicas de Argentina, lo cual es un ambiente sumamente rico justamente para este intercambio y ver las nuevas líneas de investigación que están haciendo los académicos y también compartir nuestras líneas de investigación, ya que nosotros también traemos a colación nuestras nuevas líneas de trabajo. Mi presentación fue en parte un homenaje y un reconocimiento a la trayectoria de un amigo, colega, compañero que nos abandonó hace poco, el doctor Alfredo Cirilo, un investigador de INTA Pergamino, al cual se decidió por parte de los organizadores de esta jornada dedicarle el nombre de estas reuniones que hacemos todos los años en su honor. Así que mi tarea, que no fue sencilla, se trató de recopilar y resumir los aportes del doctor Alfredo Cirilo a la ecofisiología de cultivos. Nos sirvió esta jornada y este reconocimiento para recordar muchos aspectos metodológicos verdaderamente en su tarea de investigador de Alfredo, como el uso de protocolos, su generosidad para trabajar y muchas veces facilitar datos que no necesariamente había utilizado él mismo a otros investigadores para desarrollar otros estudios y sí, verdaderamente creo que fue valioso para todos, sobre todo como un mensaje para los más jóvenes.